¡Olé! Si te vas, si te vas, si te marchas, mis cielos se han querido Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias, por esta única que el uso del cuero no vuelvas nunca más Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll ¡Mira, mira, 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 mira! Me siento hoy como un alzón llamado a las vidas de Jesús de Dios Llévame esta noche a San Fernando Iremos un ratito a pie y otro caminando ¡Súbeme al monte de las siete verdades! ¡Enséñame a besar como tú solo sabes! ¡Suscríbete al canal! 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 Resistencia 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 de Sobriencia Resistencia